Es la mañana de León, Astorga y la Bañeza, con Arturo Martínez. 1 y 17 minutos, José Alberto Benítez, es saludable, siempre él en sí mismo, en su idiosincrasia, en su manera de pensar, pero además lo bueno que tiene este tipo fantástico, este amigo, no solamente en la parte radiofónica, fuera de ella, es que además lo difunde, y lo difunde no porque lo diga él, y dice, aquí soy el papa de las buenas noticias, soy yo, Abemus Saluten, y soy yo aquí el vocero, no, sino que además avalado siempre por estudios de otros compañeros y por la ciencia. Es saludable, pueden seguirle ustedes en javefitness.com, y aquí cada lunes a partir de la una de la tarde. Y hoy empezamos con refranes, agua que no has de beber, déjala correr. Bueno, pues ese está bien, hay algunos refranes que están muy bien, pero hay otros que no. Correcto. Agua que corre, no, no, espera, ¿cómo era? Agua que corre, no, eso no sé cómo es. Agua que no has de beber, déjala correr. Esa sí, sí, pero había otra, otra decía, agua que corre que la podías beber sin ningún problema, esa es mentira ya. Vale, vale, vale. No todo el agua que corre y que fluye, no mata a nadie o algo así, agua que... Bueno, algo así. En fin, hoy vamos con nueve refranes sobre alimentación que desmiente la ciencia, José Alberto. Claro. Bueno, a ver, el refranero español está muy bien, hay frases que están muy chulas, que suelan bien, de hecho, en eso suelen consistir los refranes, lo que pasa que, claro, el problema está cuando los tomamos al pie de la letra y pensamos que los refranes que todos dicen verdades, ¿no? Bueno, y porque igual hace 20 años la evidencia científica no existía. Eso por supuesto. Y por, bueno, por observación en ese pueblo ocurría, pam, le ponen el refrán y ya está, ¿no? Claro, claro. De hecho, tengo algún ejemplo que no es de nutrición, pero que sí que tiene cierta, por lo que has dicho tú, fue observación y al final pues salió, por ejemplo, el de cuando el grajo vuela abajo, azul frío del carajo. Del carajo. A ver, no es que tenga por qué ser así al 100%, pero sí que es cierto que tiene su base científica, tiene cierta base científica y de hecho lo encontré por ahí, no me acuerdo si era, creo que era un físico o algo así, porque se dedicaba a cosas de meteorología, pues explicó que cuando el grajo vuela el aire frío es denso y esto podría dificultar el vuelo en altura, ¿ves? O sea, hay una justificación científica de esto, ¿no? Pero luego hay otros muchos que no, ¿no? Y yo he querido traer algunos relacionados con temas nutricionales porque las comidas familiares, ya sabes tú, que están muy bien desde aquí, yo... Un abrazo a toda la familia. Un abrazo a toda la familia, pero claro, yo hay veces que es que no me puedo contener, entonces como no me pude contener en la comida, que desde aquí un abrazo a todos, ¿eh? Familia. Me pude contener en la comida, pero luego ya digo, pues mira, una idea para soltarla en la radio, ¿no? Entonces ya ahora ya aquí en la radio me resarzo, sé que no va a haber ningún tipo de conflicto, ni van a decirme que es que estoy pirado, y entonces pues directamente suelto en la... Nadie es profeta en su tierra, a mí me ocurre lo mismo. Cuando yo escucho alguna discusión política o de fútbol, ¿qué hago yo en familia? Me callo y digo, pero si es que ellos quieren tener su razón, déjales, y después ya explicaremos la verdad, porque es que tienen derecho, pero bueno. Además, siempre que hay una comida familiar me dan ideas para el... O sea que mira, es positivo, es fantástico, para Dios. Entonces, bueno, uno que fue el del otro día fue, el que come melón en enero no le falta el dinero. Que además es muy fácil de... Ese no lo encontrarás ahí porque no estaba, pero fue el que tuve yo. Entonces, ese es muy fácil de explicar y muy fácil además de desmitificar, y es que habrá gente que habrá comido melón en enero y que haya tenido problemas económicos a lo largo del año. Y gente que no lo haya comido, que le vaya bien. Es muy fácil encontrar casos de esos. Entonces, esto salió porque esto sí que lo he querido buscar, porque en la época en la que salió este refrán era muy difícil encontrar melón en los supermercados. No era la época en la que vivimos ahora, en la que tenemos casi casi ya todo tipo de frutas durante todo el año. Fresas en enero, por Dios. Correcto. Total. Que se dijo por eso, pero claro, a día de hoy pues no, pues no hace falta y ya está. Con lo cual, no por comérmelo en enero no nos va a faltar el dinero. Hay que cumplir, se tienen que cumplir otras cosas. Luego ya, la naranja en la mañana es oro, en la tarde plata y en la noche mata. Pongo este de segundo porque también se mencionó el otro día. Y el melón se mencionaba aquí. Y el melón también se mencionaba aquí, efectivamente. Por la mañana oro. El mismo, exacto. Porque aunque aquí lo he encontrado con la naranja, yo lo había escuchado con el melón. Claro, el melón fue el otro día parte temática. Entonces, otra falsedad, de hecho de este le hemos dedicado algún programa casi completo al tema de que la fruta no tiene una hora en el día que sea mejor o peor. Tampoco hay justificación científica que avale que la fruta hay que tomarla por separado de otras comidas o que junta va a sentar mal. No hay. O sea, la fruta cuando uno quiera y no pasa absolutamente nada. El tema este de lo de que por la noche mata se decía porque había personas que tenían, algunos tenían la creencia de que la fruta era indigesta, pero no sé exactamente de dónde vino ese mito, pero pensaban que era indigesta por la noche. Al igual que está el mito este típico también de que para hacer bien la digestión es mejor un helado que una fruta. Te cuento yo un poco de lo que he escuchado a veces por ahí, en conversaciones familiares, no tan familiares, aquí mismo, en algún foro. Bueno, es que puede fermentar. Entonces, ese índice de alcohol por la noche, bueno. Lo que igual fermenta es el trago orujo que le estamos pegando. Entonces, cuidado con estas cosas. Luego otro muy, 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 muy mítico. Yo creo que de los que más escuchan, o por lo menos de los que más he escuchado yo a lo largo de mi vida, es el de desayuna como un rey, almuerza como un príncipe y cena como un mendigo. Y me gustaba que en el sitio en el que lo he leído ponía, igual esto lo inventó alguien que quería arrasar con los bufés en los hoteles. Claro, sí, sí. Bueno, es que esto es así. Yo nunca he desayunado tanto como cuando me voy a un hotel. Claro, claro. Entonces era la justificación, yo creo. Yo creo que todo el mundo vaya al bufé y dice, no, es que mira lo que dice el refrán, ¿no? Nada, esto, como ya hemos dicho muchas veces. No, no, el refrán y mucha gente. Sí, sí. Aquí, como ya he dicho, influyen muchísimos factores y además yo ya he dicho aquí varias veces que las personas que hacen, por ejemplo, actividad física y que la actividad física la hacen cercana a la noche, precisamente la comida que más nutritiva, que más nutrientes tendría que tener sería la cena. O sea, es justamente al contrario de lo que pone aquí. Entonces, ¿hay una regla que tenga que seguir todo el mundo? No, todo depende de su día a día, de distintas cosas. De hecho, una cena que sea demasiado baja en calorías y demasiado baja en nutrientes, puede ser que lo que haga luego sea provocar que nos cueste más dormir, que nos cueste más conciliar el sueño. O sea, que es que es peor porque está demostrado que el tristófano y otra serie de elementos que se encuentran en distintos alimentos, precisamente lo que favorecen es el luego poder ir a dormir y dormir mejor y descansar mejor. Luego, encima de la leche nada, eches. Este también... ¿A qué se refiere? Sí, se refiere a que después de tomar leche que no tomes nada más, que no comas absolutamente nada más. Este también lo había escuchado yo muchísimo. Incluso estoy con gente que dice, no, no, quita la leche de tu dieta, aunque no tengas ningún problema con la lactasa, con esa encima que descompone ese disacárido, es un azúcar, ¿no? Exacto. La lactosa y lactosa, y dicen eso. ¿Por qué es esto? Lo había escuchado yo muchísimo y es que siempre me viene a la cabeza la imagen de los típicos dibujos animados, que hay muchísimos dibujos animados, mismamente los Simpsons, que cuando salen en el comedor a media mañana, están, en vez de beber agua, beben leche mientras comen otra serie de alimentos, en plan un bocadillo y leche, un no sé qué y leche. O sea, no tiene ninguna fundamentación. ¿Qué pasa? Que se ha extendido mucho porque sí que es cierto que aproximadamente a un tercio de la población tiene problemas con la lactasa, como has dicho tú ahora, y entonces, claro, como tienen problemas, pues ya como que dicen, bueno, pues le doy validez al refrán este de que después de la leche no comas nada. Luego también hay varios que mencionan el vino. Hay varios que mencionan el vino. Uno es comer ajo y beber vino, no es de satino, y otro pan y vino se anda al camino, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Entonces, bueno, esto no hace falta prácticamente justificar nada. Esto, pues son dichos populares porque como el vino es una bebida que socialmente está bien recibida, pues bueno, se crearon estos dichos pero que no tienen ninguna base ni tienen... Toda la vida de Dios, y tú tendrás en la familia a alguien que vivió 250 años y todos los días bebía una copa de vino. Entonces, la relación que se establece es la siguiente. Si vivió 200 años no es porque genéticamente estuviera predispuesto, no es porque hiciera deporte, no es porque llevara una buena alimentación, o porque tuviera una salud o un sistema inmune cojonudo. No, si vivió 200 años es porque tomaba, es la asociación de un vaso de vino todos los días. Efectivamente. Y ya está. Lo típico que hemos dicho aquí muchas veces es lo de que correlación implica causalidad, que estamos cansadísimos de repetirlo. Lo que pasa es que tú lo dices como el de Matrix y yo lo digo de una manera menos científica. Exacto, exacto. Y ahora que has dicho... O sea, que con pan y agua se anda al camino, ¿verdad? Sí, exacto, exacto. Efectivamente. Y luego tenía yo aquí unos ejemplos que también son dichos populares relacionados con entornos de redes sociales personales, que las menciono, porque es parte de lo que estudiamos en nuestro grupo de investigación, está relacionado, es de eso. Y son la de dime con quién andas y te diré quién eres y Dios los cree y ellos se juntan. Y es que, bueno, son dichos populares que en cierta parte, pues bueno, tienen razón. El caso es que hay dichos populares que sí que tienen razón y otros que no, a nivel científico hablo, ¿eh? O sea, que tienen fundamentación y otros que no. Y con lo que has dicho de lo de las personas que justifican que alguna persona, pues, llegó a vivir no sé cuántos años y que bebía una copa... Me acabo de acordar también de otra cosa que quería mencionar y es que muchas revistas del corazón, sobre todo, y de, bueno, cosas de revistas en general, no científicas hablo, revistas del kiosco, vienen a veces artículos que si ya nosotros aquí desmentimos noticias que son sensacionalistas, que salen en medios que son bastante serios, como son, pues, periódicos, lo que sale ya en las revistas ya, o sea, es para echar de comer aparte, entonces... Es lo que se cree la gente, además. Es que lo leí en tal sitio. Claro, es que el otro día también vi esa imagen de que abrían una revista y decían, anda, mira, cómo vivir hasta los 100 años. Mira, no, o sea, ni cómo vivir hasta los 100 años ni nada. O sea, que vamos a hablar con gente de la Asociación Española contra el Cáncer y tal, ¿no? Y siempre hay otro familiar que fumaba tres paquetes y vivió también y no tuvo cáncer de pulmón. Y que fulanito no fumaba nada y le entró cáncer de pulmón. Estas cosas no tienen esa asociación ni tiene por qué tener esa asociación. Lo hemos explicado muchas veces, pero bueno. Oye, me ha gustado tanto el tema. Sí. Yo te propongo una cosa. Dime. Como seguro que hay más, y este tema está muy bien, y nos han quedado muchos en el tintero, y no conviene hacerlos muy rápido, ¿qué te parece si hacemos parte una del refranero y el próximo día la parte 2? Vale. Venga, perfecto. Me parece bien. Lo hacemos así. Próximo lunes, a partir de la 1, es saludable con el refranero español. Muy bien. O belga. Vale. Para desmentir cosas que no son ciertas y algunas que sí lo son. José Alberto, gracias. Gracias a ti a ti. Jave Fitness, además, pueden encontrar esta. Y además, seguro que hay alguna viñetina o alguna cosa que va colgando él siempre muy interesante, como el decálogo, esto del artículo científico, que me pareció fantástico. Javefitness.com. Anaís Tirados, manos arriba. Gracias. 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 Gracias.